Hacía varios días que una idea me rondaba la cabeza. No sé cuál fue el origen de la misma, más bien si es que hubo una sola procedencia, pero lo cierto es que las cosas no se presentaban ante mí como de costumbre. Un panfleto mal diseñado, muy mal diseñado, con letras elegidas al azar, o por su extravagancia, estaba en mi bolsillo. El título lo sabía de memoria. Atenas, la ciudad con mayor historia del mundo. En una plaza que hasta ese momento creí que era intrascendente, me senté a leer la guía. Para poder entender a la capital de Grecia es necesario hacer una breve introducción histórica. Atenas se desarrolló durante los siglos VII y VIII a.C. y alcanzó su plenitud en el periodo dorado de Pericles, hasta que fueron derrotados por los macedonios del rey Filipo. Cada reflexión provenía de un pensamiento lineal típico del sentido común y lo vulgar. Realmente es una injusticia que yo esté en este lugar. Millones de la raza turística come basura, consume foto, estudio y historia en tres renglones. Devoraban todo, absolutamente todo a su paso. Y yo, yo era uno más de ellos. Muchos de los ideales que sostuve hasta no hace mucho tiempo comenzaron a aniquilarse sin compasión. Una sensación de angustia me desalentaba. La idea de apoyarme en cosas probablemente simples constituía mi cuota de oxígeno cotidiano. Al abrir el mapa central me di cuenta que estaba sentado en la plaza de Sindacma, uno de los lugares principales. Dos soldados, o tzolvias, vestidos con trajes típicos griegos y suecos de madera, velan permanentemente la tumba del soldado desconocido a las puertas del neoclásico Parlamento Nacional. El reloj marcaba las doce del mediodía y un espectáculo pintoresco comenzó mientras realizaban el cambio de guardia. Todo, todo era superficial. El monopolio del consumo, la avalancha de los reality shows o la consolidación del escepticismo podrían ser una de las causas de esa idea que se afirmaba como fija. Terrible idea fija. Cada vez que hablaba parecía que mis palabras fueran extraídas de un libro de otra ayuda. Esos que en algún momento critiqué y que ahora formaban parte de mi antídoto postmoderno. Todos los ocupantes han dejado su huella en la ciudad hasta convertirla en uno de los centros arqueológicos más importantes del mundo. Guardé el catálogo turístico en mi bolsillo y supe internamente que ya había escrito una postal. Una más, tan vulgar, tan didáctica, tan vanidosamente mía. Una mirada en Atenas. Mi nombre es Juan Mascardi y esto es Postales de aquí y Postales de allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!